con sabor al extremo, pura sabrosura. Venga, venga, esto es... Es que saben qué es esto, es salsa en línea, ¿ok? Salsa en línea. Esto es salsa, vamos a dar cuenta. Va, tres y cuatro. Una tarul. Vamos a hablar de salsa porque ¿qué llevan los tacos de barbacha? Salsa. Y no cualquier salsa, es que yo bailé medio raro porque es salsa borracha. Salsa, entonces haz el paso tú alimento. No, hay quien se le antoja los de barbacha. Espérame, espérame, ¿te conoce algo o te lo dice el tanteo? No, no, no. No, ellas alíneate conmigo, jamás. No, así como tacos de barbacha. Es que cuando le pones mucha chía al agua de limón como que... No, muy bien. Hay quien se le antoja uno de barbacoa para disfrutar. A mí, la verdad sí. No, pues vamos a ver. De maciza. Eso, pues uno de maciza fue mi compadre y bueno, vamos a verlo en la placa de la grosura. Bueno, familia, nos encontramos en el Mercado Villacuapa y estoy con mi querido Alberto Becerril. Mi hermano, cuéntanos, ¿qué tienes por aquí? Barbacoa, consomé, tacos de pancita y campechanos. Chulada. Fíjense que estamos recién despertados y queremos incluso hasta curar el mal de amores. ¿Se puede, verdad? Claro que sí. Veo que también preparas como taquitos dorados, tacos blandos, ¿qué hay? Tacos suaves, tacos dorados, tacos de panza y consomé. Uy, unos de pancita ahorita para allá, mire, ponernos bien habitachados. Y cuéntame, ¿cuánto cuesta cada tacuache? A 24 pesos tacos y consomé. Y es que la barbacoa en domingo no se perdona y en familia se disfruta mejor. Solo hay que ver esta deliciosa barbacoa en tequito para que se nos abra el apetito. Un buen consomé y el de aquí realmente es más que rico. ¿Cuál salsita nos recomiendas? ¿La borrachita, la verde o cuál? La pasilla es la que menos pica, pero para los crudos la mexicana. Pues deme una de esas. Una para los crudos. De maciza, costilla, espaldilla, campechanos, de pancita, doraditos. No, hombre, de lo que quiera son buenos en este local. Pero para mí, los rifadísimos son los dorados. Esos que van con su salsita, su crema, queso y toque de limón. Uf, manjar de dioses. Estamos en el mercado de Villacuapa, en el local número 53, 3 y 4. Y estamos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pues mi querido Alberto tiene 50 años cocinando aquí en el mercado Villacuapa. Y entonces, bueno, pues vamos a probar. ¡Ay, chulada! La verde está buena, la roja también. Mi querido Alberto, tú ya tienes las 3B de bueno, bonito y barato. Así que te voy a poner la garantía de la pura sabrasura al extremo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pido! A ver, yo opino que saliendo de aquí nos vayamos por unos de barbaco. Oye, ya, porque además el domingo de barbaco es básico. ¿A poco no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?